Música Edwin Luna y Kimberly Flores por fin se casaron La polémica pareja formada por Edwin Luna y Kimberly Flores por fin se casaron este fin de semana en Monterrey. En medio de la polémica y los dimes y diretes entre la madre de Kimberly y la pareja llegaron felices al altar. La catedral metropolitana de Monterrey fue el lugar en donde finalmente Edwin Luna y Kimberly Flores se dieron el sí. Ante sus familiares y amigos más cercanos, el cantante y la modelo se juraron amor eterno. La pareja en compañía de sus hijos recibieron la bendición ante el aplauso de los presentes. Momentos antes de que llegara la novia, como dicta la tradición, el novio, quien luce un smoking con saco azul y solapas en color negro, caminó rumbo al altar de la mano de su mamá. Kimberly, a quien conoció en el 2017, portó un vestido confeccionado por 12.000 cristales de Swarovski y con un peso de 25 kilos. La pareja que se casó por el civil en junio pasado se mostró nerviosa y emocionada a su arribo al recinto religioso. Edwin Luna lloró al recibir a su esposa, quien fue entregada por su padre Roberto Flores. Tras reafirmar su compromiso ante la iglesia, el líder de la tracalosa de Monterrey y Kimberly ofrecieron un banquete para cerca de 500 invitados. Famosos de la familia del regional mexicano, como lo es Luis Ángel Franco, el flaco, y Alan Mora, compañero de Edwin en la tracalosa, estuvieron presentes en el enlace. Además, Araceli Ordaz Gomita, como Pancho Barraza y Pancho Uresti. Recordemos que el enlace fue televisado por TV Azteca, y cabe mencionar que durante la transmisión de la boda de Edwin y Kimberly, la actitud de la novia fue duramente criticada en redes sociales, pues según los internautas calificaron su postura como fría y distante. ¡Gracias por ver el video!